El día de hoy les voy a compartir una receta bastante interesante y útil para las personas que sufren el hígado graso. Hoy vamos a preparar un simple postre que se consume en unas ciudades de China. Es una especie de gelatina, pero no tiene ningún ingrediente insaludable. Para esta comida necesitamos solamente unos trozos de jengibre y leche nada más. Lo primero que vamos a hacer es lavar jengibre y pelar. Después rallarlo o licuar. Luego vamos a exprimir el jugo. Sacar el jugo es un paso más importante para esta comida. Luego dejar la leche en algún recipiente. Pero es mucho mejor ponerlo en algún plato hundido y cerámico. Después nada más agregar el jugo de jengibre a la leche. 10 cucharadas de leche y una cucharada de jugo de jengibre. Pero si quieres preparar esta comida para tus hijos sería mejor agregar miel o azúcar moreno. Luego vamos a cocerlo al vapor durante 8 minutos. Después ya verás un pudín, o sea una gelatina deliciosa. Es muy interesante que se puede formar el pudín sin agregar nada de gelatina. Muy interesante, ¿no? Es que el jengibre genera el almidón al rallarlo. Y ese componente coagula la leche. Y ese componente coagula la leche. El jengibre es una planta medicinal. Es antiinflamatorio natural y ayuda a combatir varias enfermedades. Además, la ingestión continua de este alimento ayuda a bajar niveles de colesterol. Y grasas neutras a la vez elimina las inflamaciones en el hígado. Por lo tanto, es una comida genial y recomendable para las personas que sufren hígado graso. Además de las propiedades de jengibre, la leche también es buena para mejorar el hígado graso. La proteína contenida en la leche contribuye a regenerar las células del hígado. Por fin, les muestro el resultado. Miren, se ve como perfectamente un pudín, o sea, gelatina. Huele un poco de jengibre y leche. Amargo. Y amargo, nada más. Pero tiene un sabor súper saludable. Si ustedes preparan esta comida para su hijo sin agregar azúcar ni miel, sí o sí su hijo va a llorar y odiar a su mamá. Pero, como les he contado, es muy bueno para el hígado graso. Bueno, gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado este contenido. Y también les pido pulsar el botón de suscripción antes de salir el vídeo. Bueno, nos veremos pronto en el próximo vídeo. Hasta luego. Chau.